¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale! Hoy ha empezado el gran desafío de Erección, donde cada jugador elige una de las dos cartas y le da cuatro cartas al contrario. Es el desafío más complejo, es el desafío que más me cabrea, que más me enciende, que odio, pero mucho, además, odio muchísimo, pero bueno, ahí está, hay que jugarlo. Voy a jugar unas partidas, bien es cierto que no era lo que os venía a enseñar, yo creo que ya está muy visto esto de los desafíos de gran Erección. Creo que lo que os venía a enseñar hoy son las preguntas y respuestas de los desarrolladores, de lo que está por venir en Clash Royale. Ya sabéis que en los foros contestan a preguntas de los fans, como ellos dicen, y bueno, pues vamos a ver qué han contestado en esta ocasión. Ha habido preguntas muy interesantes, ha habido preguntas muy jugosas, las cuales me parece importante que resaltemos y que comentemos aquí. Así que, sin más, vamos a ver, mientras juego unas partidas, la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿veremos una nueva rareza o tarjeta por encima de lo que es arena legendaria? Es decir, ¿veremos una carta por encima de legendaria? Yo creo que esta pregunta, sobre todo, iba de cara a las unidades de héroes, ¿no? Que se ha estado hablando en muchas ocasiones de los héroes, como en Clash of Clash, del Rey Bárbaro, Reina Arquera y cosas de estas. Y bueno, pues ellos han dicho que en principio no, no lo contemplan, han estado haciendo probaturas, han estado probando y que, bueno, pues que no, de momento no lo contemplan. No lo contemplan y si salieran estas unidades de héroes que han estado probando y que tal, seguramente lo harían de una manera diferente al desbloqueo de tarjetas o de cartas, como están haciendo ahora mismo, ¿vale? Así que veremos a ver qué es eso, no sabemos lo que significa, pero lo que sí está claro es que de momento no lo contemplan y si lo contemplaran no sería de la manera que hasta ahora se están subiendo las cartas, ¿vale? Eso es lo que nos han dicho, lo que contestan, vamos a ver, porque esto se me pone un poquito bravo. Y bueno, pues siguiente pregunta, ¿cuál es el objetivo para los trofeos de legendarios? ¿Vale? Esta pregunta les viene con mala fe. Pues yo creo que si querían hablar de esto directamente ellos lo podían haber hablado, es decir, no hacía falta que dijeran, oye, hacerme esta pregunta que quiero hablar de ello. Bueno, ¿a qué me refiero? Este pipiolo me lo ha puesto Fadi, gracias a Dios. 1-0. Y Zamora Deportero. Bueno, repito, ¿qué pasa con los trofeos legendarios? Es que se especula, no se especula porque lo hablan abiertamente y es que están trabajando en el final de estos trofeos legendarios. Pues, ¿por qué? Porque ya hay perfiles, si nosotros nos vamos a... ¿Sabéis lo que pasa? Que es que están sumando muchos, muchos. Si yo me voy a este fulano, tiene 30.145 trofeos legendarios. No lo sé, a ver si hay alguno por aquí conocido, bueno, ahora hay muchos. Pero bueno, 25.000, 27.891, 22.272. ¿Yo cuántos tengo? Aquí no, aquí. 4.800, qué pena doy. Bueno, el caso es que realmente empieza a ser esto como que se ha desfasado. Entonces ellos lo que están diciendo es que van a parar, van a parar el contador. Incluso van a quitar este contador del perfil, ¿vale? Que no vale para nada, que a día de hoy no se les está dando un uso bueno. Que sí quieren recompensar de alguna manera el esfuerzo y la dedicación. Pero le van a dar un cambio y van a trabajar duro para darle una vueltecilla, ¿vale? ¿Tienen algún plazo para, algún plan para mover los clanes, el cofre del clan de lunes a miércoles para el fin de semana? Dicen que sí, que sí, que lo van a hacer de viernes a lunes, ¿vale? Como está ahora. Pero que realmente ellos estaban utilizando de viernes a lunes ahora mismo lo que son estos desafíos, ¿vale? Y que bueno, pues que ahora mismo pues que sí, que lo quieren cambiar. Ha habido muchas protestas por parte de los usuarios debido a que pues vemos que hay muchísima gente que estudia, que trabaja y que de lunes a miércoles hacer el cofre del clan o de lunes a jueves pues como que les costaba mucho, ¿no? No me ha gustado esa elección. O sea, si doy ahora el trío de mosqueteras pues se la lío, parda. Venga, vale. Total, que dicen que sí, que lo van a cambiar, ¿vale? Y que veremos a ver qué hacen con... Pues con esto, ¿no? Con los eventos de fin de semana, ¿vale? Está claro que no es el mejor momento para jugar con un montón de gente. Así que vamos a hacer mejoras de esto, ¿vale? Vamos a ver. No, no va a llegar. Así que nada, olvídate. Vamos a plantar ya los huendes, vamos a jugar. Y veremos. ¿Qué más? Siguiente pregunta. ¿Están pensando en rehacer los torneos? Sí. Están pensando en rehacer los torneos y están pensando en darle una vuelta a los torneos de una manera brutal, diría yo. Es decir, o sea, bastante fuerte. Entonces vamos a ver qué es lo que nos tienen pensado, qué es lo que tienen pensado porque quieren cambiar los torneos, cambiar los eventos. Es decir, quieren hacer un cambio radical. Y hablan incluso de buscar de alguna manera cómo hacer guerra de clanes, ¿eh? Tiro, riro, riro, riro. A ver, sí, tenemos dos objetivos principales en este proceso. En primer lugar, hacer desafíos cuando estamos pensando en torneos, ¿vale? Vamos a ver si puedo... Yo creo que voy a dejar esta partida para poder leer. Cuando estamos hablando de torneos pensamos en todas las pestañas, ¿vale? Entonces, lo que ellos están hablando es que de ampliar una gama de niveles de habilidad de jugador en lo que son los desafíos y grandes desafíos. A mí me parece muy buena idea esto, ¿vale? Y os digo por qué. Actualmente, actualmente, hacer las 12 del gran desafío es una tarea complicada, ¿vale? Ya sé que justo los 2.000, 2.500, 3.000 personas que van a ver este vídeo sois de lo mejorcito, de lo mejorcito, de lo mejor... Pero de lo mejorcito, de lo mejorcito. Sois unos pros y todos os estáis pasando las 12... Es decir, no perdéis ni un solo desafío. Siempre hacéis los 12. Pero es que tengo a los suscriptores más pros de todo. ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente abajo, es decir, el 95% de los jugadores de Clash Royale pues no suelen pasarse las 12, ¿vale? Con lo cual realmente, pues oye, necesitan o les da igual o no les gusta realmente esta manera de juego pues porque realmente se aburren con ellas. Es decir, cuando realmente no tienes posibilidad de victoria y siempre estás perdiendo pues lógicamente llega un momento que no te interesa y que lo dejas. Entonces, de esto hablan, ¿no? Realmente de hacer algo, de hacer una especie de nivel más o algo diferente de cara a poder enamorar o de poder realmente atraer a más jugadores. Y es que os digo que en este juego al final debe ser o es muy frustrante cuando realmente una persona no pasa de 3, 5, 7. Y es que el 95% de la gente que juega a Clash Royale está en ese cesto. En ese nivel, ¿vale? Es decir, los Malkai de Temper y más hay muy pocos, ¿vale? Los By Mr. Ruiz hay muy pocos. Es decir, todos estos que cada vez que juegan un gran desafío lo ganan hay muy pocos. Entonces hay que hacer algo para que la gente se divierta. En los mancos se diviertan. Y me parece fenomenal, de verdad, no fuera de coña. Es frustrante y es que es así. Es que realmente jugar contra jugones... Aparte que es que esta gente que va así de... Toma 12 y 12 y 12. Empiezan a dar como un poquito de asco. Es decir, tíos un poquito sobrados, ¿no? Así que me parece muy bien, muy bien, muy bien que le vayan a dar una vuelta a los eventos para que todos puedan divertirse con ellos, ¿vale? Y... Así que nada, actualmente se juegan principalmente por jugadores muy buenos y no son muy fácil de conseguir. Es para jugadores menos calificados. Esto es un problema porque los retos son también el vehículo que usamos para entregar nuestros modos de juego divertido. Bien. Y aparte, se gana mucho oro sin muchas cartas. Esto es un problema porque los retos también es el del video fuera. Por cierto, nos gustaría, para mantener tan competitivo como el que actual son para los jugadores, un tipo de desafío, pero también ofrecerle opciones menos competitivas, difíciles, es decir, por niveles. ¿Vale? A mí me parece fenomenal. Segundo lugar, nos gustaría hacer torneos personalizados. Mucho mejor. Torneos personalizados, mucho mejor. Para esto podría ser apoyar adecuadamente SportsSide, cosa desde dentro del juego. Es decir, que quieren hacer los Sports, estas guerras de clanes o estos enfrentamientos de one to one, pero por equipos, lo quieren potenciar dentro del juego. Así que dentro de... Entendemos si la escena de dentro del deporte electrónicos, choque de Royal, es a florecer y a desarrollar. Quieren potenciarlo, ¿vale? Pero que no va a ser en la próxima actualización. Ya lo dicen, ¿vale? Está en su radar, pero no va a ser en la próxima actualización. Y también le preguntan si van a desarrollar aún más los clanes. Bueno, ellos dicen que no tienen... No tenemos planes inmediatos para desarrollar el clan. Sabemos que es muy importante para los clanes... Para los clanes, ¿vale? La guerra de clanes, como hizo en Clash of Clans, pues está muy interesante. Así que seguimos preguntándonos cuál sería la mejor manera de implementar la guerra de clanes en Clash Royale. ¿Vale? Chapo. Chapo, chapo, chapo. Uy, va. Yo no sé si... ¡Hombre! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues esto han sido las preguntas y las respuestas. Yo creo que no ha habido más. No, han sido suficientes. Yo creo que viene una actualización bastante jugosa. Bastante interesante. Bastante divertida. Creo que es muy importante, muy interesante todo esto que hemos... Todo lo que hemos hablado. Y bueno, pues oye... Sí, sí, tírame esto, pero que esa ballesta va a impactar, campeón. Y al final, pues oye, yo creo que realmente súper, súper interesante que viene una actualización. Súper, súper, qué jugosa. Y bueno, pues oye, me gusta mucho lo de los retos. Al final bien es cierto que, os repito, es muy, muy estresante, o debe ser muy, muy, muy estresante de cara a cualquier jugador el no poder ganar porque siempre das con proazos, ¿no? Yo entiendo que los pros realmente quieren seguir siendo o sacándosela en cada desafío, ¿vale? Pero realmente, pues oye, pues hay que entender que realmente el 95% de los jugadores de Clash Royale pues no son proazos como esta gente, ¿vale? Así que me parece fenomenal, fenomenal el que estén pensando en esto, Clash Royale. ¿Qué más hemos visto así interesante? Pues el darle una vuelta a los desafíos creo que es lo más importante. Lo de... Ciertamente, lo de... Esto de... De las unidades... Más allá de las legendarias, es decir, lo de las cartas, unidades de héroes y más. Yo creo que es algo que realmente más tarde, más temprano va a caer. Vale, pero bueno, como va a caer para todos, realmente no creo que sea una cosa que nos pille de sorpresa. Y bueno, pues no me parece mal del todo, es decir, o sea, a mí me parece interesante. ¿Qué más? Que este me quiere pegar, ¿no? Vamos a ver si le paramos, aunque sea a rayos que quedan 48 segundos. Y voy a plantarle ya el mortero en defensa y la ballesta y dar por finalizado esto. Vamos a golpearle aquí. Vale, gracias. A lo mejor debería de atacar, ¿no? Le pongo la ballesta en modo ataque nada. Vamos a jugar bien. Que esto lo tenemos más que ganado. Así que ballesta ahí delante y a defendernos, chicos. Y ya está, chin-pum. Sabes que tampoco hay que sacársela aquí mucho. Que quedan 22 segundos. Que vamos a ganar. Metemos otra vez el mortero. Y ahora... Oye, qué guarro, ¿eh? Vaya mazo más guarro que me ha tocado. Pero es lo que toca. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y yo creo que está así. Victoria. Y nos colocaríamos en el 3-0, ¿no? Así que fenomenal. Bueno, pues voy a seguir. Si llego a las 11, pues lo grabo para que podáis verlo en directo. Y nada, pues no me va a obsesionar mucho el llegar en esta ocasión a las 12. Porque odio este desafío, que es el más complicado. Creo que debieron también de darle una vueltecita a estos eventos, ¿vale? Porque tenemos el evento este de elección. Tenemos el de doble elixir. Y tenemos el del mazo rotativo. Creo que debiéramos de tener algo más de variedad. Así que nada más. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado estas preguntas y respuestas. Espero que llegara a las 11 y poderlo grabar. Así que sin más, me despido. Adiós. Adiósito. Darle a like. Compartir. Y suscribiros. Y activar la campanita. Adiós. Adiósito. Este es tu canal. Partida de Cas of Clans. Estrategias avanzadas. Entre mibles y hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer YouTube. By Mr. Luis.